Hola amigos y amigas de S1, aquí dentro está el Samsung Galaxy S24, yo lo he comprado en Amazon, ponía que venía con cargador pero no me imaginaba que todo esto, digamos, lo hacía la propia Samsung, que te ponía una cajita y todo y es un poco raro, sobre todo porque, bueno, esa decisión de haber quitado el cargador dentro de lo que cabe ya cada vez es más normal aunque como usuario o como comprador me gustaría más que viniera todo para conseguir la máxima carga que nos ofrece aunque este dispositivo se queda en 25W, pero se me hace extraño el hecho de que al final, bueno, pues lo sustituyan por esta caja un poco más grande y ya está. Esto lo pone muchas veces como promoción de salida y tal, porque realmente este cargador si lo compras aparte, pues te cuesta más dinero, pero bueno, que si lo siguen haciendo de esta manera, mejor que nos lo trajera, ¿no? en el interior de la caja. Aquí lo veis, yo lo he pedido quizás en el color más oso que hay en el negro pero a mí personalmente me gustaba mucho un dispositivo que vamos a conocer a fondo aquí vamos a hacer la primera review a fondo y luego ya haremos análisis tanto de rendimiento, de potencia tenemos que tener en cuenta que ahora este dispositivo trae el Exynos 2400 también haremos pruebas de autonomía que este dispositivo respecto al S23 sube en cuanto a la capacidad de almacenamiento de la batería, pero venga, vamos abriéndolo y vamos a hablar en profundidad de él le quito por aquí esto, por aquí, le quito el otro film que trae la caja abrimos y aquí queda, ya lo veis, la verdad es que me parece que el diseño pasa algo parecido a lo que ocurre con el S24 Ultra del que por supuesto también tendremos comparativa, aunque yo entiendo que alguien que se vaya por este S24 será porque quiere un dispositivo no solo más barato, a mí me ha costado 909 euros creo que es el precio de promoción porque luego hace menos lo vi por 960 y poco esta es la versión de 256, pero es eso, entiendo que alguien que se vaya a por este no es tanto por el precio sino porque no le gusta por lo que sea un dispositivo tan grande como es el Ultra pero bueno, yo creo que hay una comparativa interesante ahí 6,2 pulgadas, yo ya probé el S23 y la verdad me dejó muy buen sabor de boca tengo por aquí también el Pixel 8, que ojo, os lo menciono porque realmente me parece otra comparativa hiper interesante, porque son los grandes compactos del mundo Android podemos hablar realmente también del Xiaomi 14, pero bueno, todavía no ha sido presentado a nivel global está al caer, le quito la pegatina y otra de las novedades ahora hablamos de la pantalla que también trae como nuevo una nueva tecnología es el hecho de que el protector de pantalla es Gorilla Glass Armor la anterior generación era Gorilla Glass Victus de segunda generación pero tal y como os decía, 6,2 pulgadas ha subido a 0,1 respecto al S23 y realmente yo acostumbrado como estoy ahora mismo a usar este Galaxy S24 Ultra mirad, es que se me queda pequeñito, que esto no quiere decir que sea malo yo al final uso mucho este dispositivo y agradezco el hecho de que sea tan grande porque es eso, en mi día a día le saco mucho provecho pero las veces que llevo un compacto, que lo estoy probando durante cierto tiempo digo, es bastante cómodo mirad los marcos de aluminio aquí la verdad es que el acabado es prácticamente impecable lo que es la parte de los módulos de cámara también se han reducido un poco respecto a la generación anterior pero bueno, sin más porque el diseño es prácticamente el mismo vemos aquí también como ha cambiado esto que os lo comentaba en el S24 Ultra y es que antes tenía como unos puntitos, unas rayitas, varias rayitas aquí ahora le han puesto esta salida de altavoz a través de solo un orificio tenemos aquí estas rayitas que son para las antenas y el lado izquierdo completamente vacío algo que sí que es cierto, algo que sí que es cierto que estoy viendo que no me esperaba es que la parte trasera es opaca pero no llega a ser el mismo acabado que nos encontramos en el S24 aquí veis como las huellas no se quedan en absoluto este es un poco más, aunque da muy buen feeling pero tiene como un tacto más resbaloso, por así decirlo y veis como se quedan las huellas, no muchísimo, no es de los dispositivos que yo diría que más se quedan las huellas pero me llama la atención como sí se quedan por lo menos aquí con los focos que tengo puestos se nota y mirad, ahora os cuento las 5 principales novedades aunque ya os he dado algunas pistas de cuáles son pero estas de hecho yo no lo tenía como tal me explico sí que es cierto que aquí nos encontramos con inteligencia artificial como nos ha querido decir Samsung por todos lados que era la gran novedad de este dispositivo pero realmente, aunque sí que son novedades interesantes yo esto lo pondría entre comillas sobre todo desde el punto de vista de que Samsung ya ha dicho que por ejemplo el S23, el S23 Ultra, etc los dispositivos del último año y medio que han sacado al mercado incluso el 23F van a recibir todas estas mejoras a nivel de inteligencia artificial entonces bueno, comentar que sí que vais a tener lo de la traducción de teléfono tema de transcripción directamente de grabación a que os ponga en texto el intérprete el teclado de Samsung con todas esas funcionalidades que tienes para que te traduzca en tiempo real lo que estás diciendo que yo es algo que estoy empezando a usar bastante en WhatsApp que muchas veces tengo que hablar en inglés y se me hace bastante más ágil pero es eso, yo no lo llegaría a decir como novedad, novedad o sea, sí que es novedad, perdonad pero no lo diría como diferencia respecto a la generación anterior quiero decir bueno, pues ahora sí, ya estaría configurado directamente primera gran novedad lo que os decía esa 0,1 pulgada que hemos ganado es una pantalla también AMOLED Full HD+, seguimos sin tener 1,5K ni tenemos 2K ni nada de eso eso lo dejamos para el Ultra pero sí que es cierto que también os digo yo más o menos entiendo esta decisión de los fabricantes de no meter en pantallas tan pequeñas esto entre comillas resoluciones más altas porque al final significaría dos cosas primero, que va a gastar más batería y también a nivel de vista en una pantalla tan pequeña no es tan necesaria una resolución tan alta tan pequeña muy entre comillas pero bueno, si trajera más tampoco sería algo que le sobrara lo que sí es una novedad es el hecho de que ahora vamos a tener una tasa de refresco de hasta 120 Hz pero desde el 1 Hz esta nueva tecnología que tienen las pantallas AMOLED yo la primera vez que lo he probado ha sido en el Xiaomi 14 Pro y os tengo que decir que es muy bueno que es al final el hecho de que va a ahorrar mucha energía y va a hacer que el dispositivo bueno, pues sea más eficiente el que yo tenga esto aquí parado directamente y en vez de estar continuamente refrescando como pasaba en la generación anterior hasta los 40 Hz no podía bajar de ahí ahora esta pantalla AMOLED es capaz de ajustarse cuando ve que está sin ningún tipo de refresco aunque bueno, aquí se está refrescando porque está descargando algunas cosas de Google Play pero se pone como máximo a 1 Hz y va variando entre el 20 y el 30 esto hace que sea una pantalla mucho más eficiente luego, otra de las novedades que más o menos os la he comentado también ya el hecho de que esta pantalla tenga ahora Corning Gorilla Glass Armor antes era Victus de segunda generación sí que es cierto que este dispositivo no trae lo que sí anunciaba Samsung como gran novedad que es el antirreflejo aquí se ve claramente bueno, se ven las huellas que ahora mismo lo he tenido pero se ve claramente como refleja veis ahí la diferencia que hay entre uno y otro ese antirreflectante no lo tiene el S24 normal y veis aquí por cierto la nueva pantalla de bloqueo la verdad es que me mola bastante y me llama bastante la atención también los marcos como son perfectamente simétricos es un dispositivo bastante bonito yo ya os digo, igual que todos aunque este voy a tardar un poquito más en probarlo a fondo porque tengo que probar el S24 Ultra tengo por ahí el No Zinfone 2 que también voy a estar durante 3 o 4 días con él probándolo a fondo este seguramente tarde más en traeros el análisis sobre abril o así os traeré un análisis tras un mes y poco de uso pero tengo muchas ganas de cogerlo porque mola bastante y otra diferencia en cuanto a la batería no la que a mí me gustaría que sería que tenga más potencia de carga de hecho os decía aquí tenemos este cargador de 45W que nos viene como promoción inicial yo lo he comprado en Amazon y te viene ahí directamente te dejo el enlace por si quieres comprarlo en el mismo sitio que yo pero sí que es cierto que este dispositivo tiene como máximo carga rápida de 25W que a mí se me queda un poquito ya os digo siempre lo mismo pero es que es verdad en 2024 que tengamos que estar todavía con 25W y que tengamos que esperar para cargar una hora y poco a mí personalmente me cuesta luego lo que sí es también novedad del hecho de que tenemos más batería tenemos o pasamos de 3.900 mAh a 4.000 mAh haré dentro de muy poco de hecho espero dos o tres días porque le voy a poner la SIM voy a estar usándolo durante un día pero eso sobre la prueba de experiencia tardaré un poco más porque no voy a poder estar probándolo durante un periodo largo hasta tengo bastante stock de móviles que tengo que probar en las próximas semanas como os decía pero dentro de muy poco os traeré el análisis de la autonomía de este dispositivo que es una de las cosas que yo sé que al final más me preguntáis porque más os interesa el hecho de tener un dispositivo de 4.000 mAh sí que es cierto que es raro normalmente el estándar está ya en torno a los 5.000 pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos aquí un dispositivo que es más pequeño en cuanto a la pantalla y más eficiente energéticamente y esto lo enlazo con la parte del procesador y con esta corregidme en los comentarios si no es así pero creo que ya acabamos con todas las novedades porque si decimos el S24 Ultra es continuista con respecto al S23 Ultra ha tenido más novedades de lo que ha tenido la versión base y la versión plus este dispositivo tiene una cierta es que no sé cómo llamarlo pero no sé cómo llamarlo porque no quiero ser prejuicioso iba a decir un cierto downgrade respecto a la generación anterior que tenía el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda que teóricamente es un procesador que rinde mejor que el 2400 en términos de eficiencia etcétera etcétera pero os digo no quiero ser prejuicioso creo que no deberíamos serlo voy a hacerle una prueba de rendimiento de estabilidad y también os lo contaré dentro de dos o tres días vale como mucho 4 o 5 en el canal pero al final aquí Samsung ha decidido sacar su procesador más top en este dispositivo teóricamente va a estar más optimizado pero el problema que tiene Samsung es que ya venimos anteriormente de procesadores Exynos que no estaban a la misma altura de rendimiento y también de eficiencia de lo que estaban los Qualcomm pero repito no quiero ser prejuicioso vamos a probarlo en este sentido y ya os contaré qué tal novedades respecto a cámaras no, no hay ninguna es el mismo GN5 ISOCEL de 50 megapíxeles que ya probé tanto en el S24 como si no recuerdo mal también en los S23 en alguno venía también este sensor que es eso está bien habrán mejorado porque la parte de la cámara la ha mejorado mucho Samsung con temas de inteligencia artificial y muy tendencia a lo que está haciendo Pixel con toda inteligencia artificial que tiene metida en su aplicación de cámara y se nota se nota también en la gestión del color etc pero lo cierto es eso que al final nos encontramos con un dispositivo que no ha tenido cambio en esta parte de la óptica principal ni tampoco en el gran angular que tiene el mismo de 12.2 ni tampoco con el medio tele objetivo bueno no es un tele es un x3 que tiene aquí ni tampoco en la propia cámara selfie aquí ninguna diferencia así que nada hasta aquí este primer análisis a fondo de este Samsung Galaxy S24 como os decía dentro de poco vais a ver mucho contenido sobre él por el canal rendimiento energía por el momento comparativa con el Pixel 8 comparativa con el 24 Ultra y también voy a intentar conseguir el Plus pero eso dentro de unas semanitas de un mes y poco porque eso ahora mismo tengo bastante trabajo por delante ya con estos dos dispositivos nuevos de Samsung y más que quedan por llegar ¿vale? porque hay muchas cosas que se van a presentar de cara al Mobile World Congress que cuando estoy grabando esto es dentro de tres semanas yo si lo tienes si tienes el S23 si tienes el S22 si eres fan acérrimo de Samsung o te ha demostrado todo lo contrario te ha hecho ser todo lo contrario en los últimos años lo que sea lo dejas aquí abajo siempre que sea con respeto eres libre de dejar cualquier comentario cualquier opinión o cualquier pregunta que también tengas sobre este dispositivo lo dejas ahí como siempre te agradeceré un montón un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!